Bueno comandos el día de hoy van a aprender tres nuevos bugs bastantes épicos Bueno en el primero necesitamos esta moto y necesitamos estar en purgatorio así es Y con nuestro compañero ahí vamos a irnos por este lado de purgatorio solo funciona por aquí Y en este mapa con la moto listo vamos a subir la moto en esta roca Y nos vamos a bajar de la moto y nuestro compañero va a quedar dentro de la roca Como pueden observar está dentro de la piedra Vea bastante épico este bug solo funciona acá en purgatorio Entonces está bueno para los que les gusta salvar puntos vea ahí tienen un método Y los que se preguntan que si se pueden salir de la roca sí es posible salirse de la roca Acá el compañero estaba sorprendido por ese bug ¿Me puedo bajar no? Sí claro sí se puede bajar Se puede bajar de la moto y andar lo único que no puede es volver a sacar la moto o sea manejar la moto dentro de la piedra no se puede pero Se puede bajar y salir normalmente por un costado de la piedra Vea ahí vamos a mostrarle de adentro de la roca Vea y vera como va a salir de la roca Vamos a ver Vea lo vea lo salió de la roca normal Ahí listo Se quedó se quedó Vamos con el siguiente El siguiente bug es por aquí en factory Este ya es un bug que siempre está constante siempre ha estado este bug Bueno vamos a coger estas armas y vamos a mostrarles el bug Aquí está la mascota Listo por aquí Si nosotros nos acostamos con un arma O normalmente si nos acostamos también Vea lo que pasa Vean ese bug Vea que a la mitad de las piernas ahí Como si el muñeco no fuera tan flexible Como si fuera un pedazo de madera o árbol recto Vean porque Vean repasa ahí la textura Falta que Garena Mejore algunas de estas bugs que están funcionando Vean Son unos errores muy básicos pero tienen que ponerle cuidado a esto Y bueno El tercer bug Yo creo que casi la mayoría lo han hecho Si no lo han hecho funciona en esta casa En todas las casas que tengan esta estructura va a funcionar Listo De que trata este bug Si nosotros estamos en este balcón y llega enemigo La gracia es saltar por aquí Por un costado Espere que necesitamos Colocar ahí El de correr Mantener el de correr Y ya les voy a mostrar que es lo que hace este bug A ver por aquí Recuerda dejar tu comentario Que bug le gustó más Cuál es el bug favorito de estos tres Algo así Si vio como se laguió ahí ese pedazo Bueno acá lo vamos a volver a intentar Ya que no me quiso salir Funciona en todas las casas que tenga esta estructura Vean Vamos, vamos, vamos Vamos a coger impulso Y saltar Otro, otro impulso Saltar Esto vean Como pueden observar Ya estamos en el borde de esta casa Vean Acá podemos Mantenernos y rushear Si alguien se nos va a subir a la casa Podemos estar por este lado y sorprenderlo En el balcón Entonces está muy bueno Vean Esa falla que tiene En este bug Vean la textura Coge como si también fuera el balcón Entonces comando Nos vemos en un próximo video ¡Valeu!